Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el control con la enestimable compañía de Laurel ¡Holi! Tiene mucho mérito que la luz de la pantalla así sea amarilla porque la única ropa que tenemos para ponernos a juego es amarilla también es decir, tendría o la luz es negra o la luz es amarilla pues si no, turritas no se puede poner a juego Vale, vamos a ver... Ah sí, no es un señor, ves, ya no estamos a juego, me cago en la mano Este señor de aquí... Ese zapato de ahí nos ha pedido que por ahora encontremos a su compañero que está perdido con unos relojes Una movida, mira, ahora volvemos a estar a juego, mejor sí Cachis Luz azul Mmm, así no fue en feina Vale, el último, a ver, viene alguien que intentó entrar La música va cambiando, pero sí es muy guay Me ha puesto nervioso que decía igual es algo de combate Ojalá, ojalá un enemigo que se presentara con esta música de combate Ojalá A ver qué pasa esta vez Uno Un reloj No es una hora muy exacta realmente Las cuatro menos... Doce Doce A ver Las siete y treinta... veintiocho Tres Las nueve y cuarenta No 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 exactamente, o sea... Estaba pensando que... Que no sea algo de matemáticas, pero... La segunda cosa que más miedo me da después de los puzzles musicales son los puzzles matemáticas Por ahora vamos a ver la habitación Vale Ahí está el reloj, por supuesto ¿Y hay que tocar el reloj? A ver Yo no estoy... no estoy pudiendo hacer nada Y lo está llevando hasta las nueve Ah, lo paras tú cuando a ti te parece Ah, pulsando otro botón lo paro Claro Nueve y cuarenta No, no harás nueve No, no harás Vale Pues ahí Y ahora hay que ir a la habitación del medio y poner las siete veintiocho Pues posible Primero las cuatro y doce Ah, no Doce y cuatro Vamos a probar Vale Doce y cuatro Está bien, podré ponerlo en dirección contraria A ver Eh... Mientras esté cerca se pone automáticamente Es esa, muy bien, muy bien Vale Doce y cuatro Escúchese porque el motel siempre sabe para dónde vas a ir O igual simplemente es que dependiendo de dónde aparezca la cadena te lleva a un sitio o a otro Es posible Tres Diecinueve más o menos Sí, probablemente es de dónde está la cadena Joder Ya ha sonado algo Sí, creo que cada vez que acertamos suena una campana Ah Hemos acertado las tres Pues ya tenemos la llave Y ahora son las doce Por eso ha sonado la campana Gracias, motel Había formas más simples de hacer las cosas No, no, no Lo has hecho todo muy bien, motel Estamos muy orgullosos Muela Te vas a enfrentar a una concentración de gis que no sigue las normas Y es cuadrada Claro, efectivamente Ha visto que se llevan las curvas y ha dicho que os follen Que os follen, ¿me oís? Las modas no son para mí Yo creo moda Hombre Busca al médico desaparecido He dicho enfermero Pero vale, ok El tal Wells no puede estar lejos Uy, tengo que saltar Eso significa que no puedo volver No puedo volver Y no puedo huir Eso significa Pero implica que no tengo muy claro Cómo ha huido Horowitz Con esa pierna Dice que ha llegado a la cadena En serio, ¿cómo ha llegado a la cadena con esa pierna? Sí No, tampoco lo he dicho ¿Qué es esto? Relojes Joder Y esos deben ser los relojes que mencionaba No he caído cuando estábamos en el motel Que estábamos usando relojes Ah, vale No he caído para nada Bueno, ¿quién quiere un reloj? Regala los relojes Me ha tardado No te mueras Creo que ha dicho Lo que me extraña Lo que me extraña Es que había como un ruido Y no era tic-tac de reloj Ya lo curpo, ya que estoy Sí Si nadie lo evita Igual permite que puedas salir y entrar más fácilmente Sí ¿Wells? ¿Wells? Oye ¿Ese es Wells, quizá? Sí, está intentando respetar a alguien Creía que no te mueras Me lo decía a mí ¡Mierda! Wells, cielo Ven, nos ponemos aquí donde brillamos Un momentito ¿No quieres? Es que se le ha muerto un señor ¿Eres Wells? ¿Se te ha muerto un señor? Tu amigo me pidió que viniera por ti Te refieres a Horowitz Me alegro de que hayas salido Me quedé a ayudar a los demás Cagada total Lo has intentado Es lo que has intentado Está bien Horowitz necesita ayuda ¿Cómo salimos de este sitio? Deberíamos volver por el umbral Por el camino podemos buscar supervivientes Hay que darse presita ¿Por dónde? Sí, la sangre, colega Vamos para allá Uy, una misión de escolta Escolta, joder Oye, Wells ¿En la lista de terrores? Sí Wells, ¿podrías tú usar un punto de control? Le sigo, intento exponerlo Porque no parece que haya mucho Es una misión de escolta Ya, por eso ¿Qué podrás volver? Sí, sí Me puedo volver luego, supongo Eh ¡NUEVE! Tú, dame eso ¡Pavo! Dame esa tarjeta ¿Pavo? ¿Pavo, tío? Dámela Pero, ¿Pavo? Dámela, ya la uso yo Que, perdona ¿Por qué tienes que la dance level 9? Efecto del umbral Esto era una oficina normal Hasta que se abrió el umbral Las fuerzas que hay en juego Se centraron en un viejo reloj Y empezaron a duplicarlo Como los post-its, ¿sabes? La oficina está abandonada Represa de relojes ahora Ah, esto debe ser Le daba por saco a Carla Era un pesado ¿Qué te quedas aquí, entonces? ¿No te mueves? Igual te sigue Vale, pues vamos a echar un vistazo rápido No creo que No No, creía que serían direcciones Pero no Una pregunta sustancial ¿En la lista de miedos, pánicos y pavores? Las de proteger a alguien O está ahí, sí ¿Pero por encima o por debajo De los enemigos que no paran de salir? Pues es buena esa Porque a veces hay enemigos Que no paran de salir En misiones de escolta Así que es complicado ¿Al menos alta? Bueno, es un chiquillo ágil Oye, pero son mis rodillas O sea, mis tobillos están protegidos Son los suyos, ¿no? Bueno, los tobillos están protegidos Porque lo dices tú Porque... ¡Empresora! ¡Ja, ja, tomasín! Escondiendo cosas dentro de relojes Estas tiendas son muy... Sospecho que está Tomasín dentro ¿Vale? Tapándose la cabeza Y en posición fetal En plan, a mí no, a mí no Pues no hay nada Bueno, pues solo viene impresora Pues ya nos vamos Ya nos vamos Me he usado la otra escalera Pues relojes, ¿eh? Nos quedamos sin temas ¿Cómo que nos quedamos sin temas? Que nos hemos quedado en silencio Y no estábamos diciendo nada Ah, perdón Es que estaba yo observando Fantasizada Cómo se mueve el marcador De este señor Porque parecía como que el juego Estaba decidiendo Que venía por un lado Y luego por el otro Y me cago en la reputa ¡Qué susto! Pero, ¿y dónde habéis salido? ¡Ah! Y hay gises también Eso es lo que te ha asustado Sí, es que pensaba que era Por un motivo pensaba Que habíamos vuelto a entrar En la misma habitación De la que habíamos salido Pero ahora estaba llenísima De relojes Y me he cagado En plan de ¡Hostias! ¿Contra quién creías Que estaba luchando? No estaba prestando mucha atención Pero aquí se puede subir Sí, sí se puede Pero no sé si podrá subir El otro chiquillo Señor chiquillo ¿Puede usted subir? Está raro Ah Es que puedes encontrar Otra ruta Pues, pues, bonito Ven Ah, tienes que subir tú Y abrir la puerta Sí, porque él Es ágil Pero solo para Solo hacia abajo Claro, no Bien Pues mejor que otras Que somos ágiles Ni para ningún lado Oye Disculpa ¿Qué? El superágil Sí, tú sí Ah, decías tú Claro ¿Te referías a turritas? No, turritas es Turritas está hecha De otro material De gis, pobre Pandi blue Dorao ¿Seguro que no puedes venir por aquí? Vinisteis a por un objeto alterado ¿No? ¿Wells? ¿Wells me oyes? ¿Wells? El ancla, sí ¿Ah? Langston dijo que era una recuperación sencilla El hijo de puta Pero esa cosa tenía poder Nunca he visto nada parecido Igual no era alterado Igual era de poder, eh No sé yo Escúchame Este langston Eh, como de bien os cae Como de buena persona parece Alguna vez Por preguntar, eh ¿Le habéis Le habéis derramado un café encima A este langston? ¿O le habéis Dicho alguna cosa Un poco más alta que otra? Pues nunca ha ocurrido Pero igual empieza a ocurrir Lo del café, digo Digo Los tobillitos ahí de la puta mierda O sea, esto ha sido Simplemente Hay algo para elegir Para leer Hay Para leer Eso estaba Eso es lo de Eso es lo de Eso es lo de Eso es lo de O sea, no Sí, alguien ha pasado esto Por Los agentes Los agentes llegaron a la ciudad De Buzón de Jasper Otro objeto alterado Los agentes llegaron a la ciudad De Jasper Crossing, Arizona Cuando el departamento de comunicaciones Interceptó múltiples llamadas A autoridades locales Por personas Congeladas en la calle Vale, o sea Las llamadas Fueron Porque había personas No fueron las personas Las que llamaron Cuatro de los cinco agentes Quedaron paralizados Al llegar al lugar Se enviaron equipos seleccionados Para evaluar la situación Cuatro de cada cinco equipos Quedaron paralizados Seguimos probando Por si Funcionaba Se probaron Diversas fórmulas De identificación sin éxito Igual en algún momento Hablamos de las fórmulas De los cojones Pero ahora no es el momento Los agentes recurrieron A la fotografía aérea Para estudiar el posicionamiento De los individuos paralizados Podríamos empezar aquí Cuando perdimos el primer equipo Pero no Al poco tiempo Los agentes confirmaron Que el epicentro del suceso Estaba en la oficina De correos local Los agentes no afectados Retiraron a los ciudadanos Animales y agentes De la agencia paralizados De la zona Antes de estudiar el objeto Los agentes susceptibles Al objeto Tuvieron la tarea De interrogar O informar A la población mejor del lugar También saber Que si te alejes lo suficiente Dejas de estar afectado Eso es algo Que no habías comentado O informar Pronto se colocó El objeto En un vehículo de transporte Tripulado por personal inmune El transporte aéreo Había sido considerado Demasiado peligroso Dado los efectos del objeto Y la experiencia Que tuvimos Con el helicóptero Y el cisne El cisne De fibra de dirige Durante el trayecto Hubo informes De parálisis repentina Por parte de civiles A lo largo de la ruta Entre la región En Nueva York Porque somos gilipollas Y pasamos por zonas pobladas Dramatización Escucha Marilucia Apunta Hay que trasladar Un buzón Que paraliza gente De Jasper Arizona Hasta aquí Entonces Lo avisas A la aerolínea Más cercana Y que lo metan dentro Señor Señor El objeto Paraliza a gente Sí Marilucia Eso he dicho ¿Cree usted Que es conveniente Meter un objeto De paraliza a gente En un avión Donde si el piloto Se paraliza Muere todo el mundo Hombre Marilucia Ahora que lo dices No lo había visto yo Desde esa perspectiva Fíjate tú Por eso te pago Presentación de Darlene Y automáticamente dije Mételo en un camión Y pasa por mitad De De la diagonal Porque ahí ya Marilucia Se había pedido El día de vacaciones Se había dicho Mira hasta luego Saberlo Esto en algún momento No sé si es lo que hemos visto Pero me ha salido En el menú Grabación de repuesto De Darlene ¿Cuál? Darlene mía ¿Es tú tuyos? Sí Si hablan Porque Darlene Esa es Carla Pobre Carla Carla que bonita eres Carla que simpática Darlene Deje de grabar Ah esto es de arriba Que hemos visto este matado Sí Un pesado Pesado Dejan paz a Carla Que no le hacen más Que dar por culo Pesado Os han dicho que hagáis Como que la cámara no está ahí Madre mía Igual ni les han avisado Madre mía Tú te lo mereces Pesado Calla Calla Que era un pesado Pobre cara Igual es para colgarlo Y desinfectar Es que imagínate Imagínate Y no te arrimes tanto Mucho te está arrimando tú Ay Ay Está contentísimo él Ah Pero que les han pedido Que sonrían Sí Ella está Pero él está Genuinamente Él está ahí Mira Grabación de rep Por ahí no hay salida Esta Mira Es que no Esto no Ay Carla Vete Huye Carla ¿Qué estás haciendo? Carla quiere irse Y no sabe cómo Carla hay una exit Ahí Salida Coge la salida Y corre Carla Madre mía Imagínate trabajar Para Darling Ay Dios mío Esto ha salido en algún vídeo Que salía Carla de fondo Haciendo el cabra Y este señor Haciendo el imbécil Madre mía Carla Carla por favor Carla vete Carla vete Que eres lo único Que se puede salvar de ahí Carla vete 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 ahora Carla Estaba haciendo repuestos Es una negociación Que no sirve para nada Es el metraje Que cortó De los otros vídeos Es el que me iban Es como en plan Es que estoy en inglés Como en plan Señor Darling Pare Señor Darling Por favor Por favor Solo le pedimos que pare Y efectivamente A Carla Se le ve súper incómoda Con todo lo que está ocurriendo Carla vete 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 Es demasiado valiosa Para estar ahí Habla con Emily Que claramente También está un poco Hasta los ovarios Igual se puede ir De su otro lado Chonk Ah bueno Misión actualizada Oye Wells Es verdad que estabas aquí Oye Hemos estado viendo vídeos No te importa Es Onil Mira Aquí queda la de más Ah Está muertísimo Ni lo había visto Joder Pobre Onil Pobre Onil Calodito Onil Pues mira No entresará Onil nos afecta mucho Su muerte Ya lo sentimos Wells Onil era un tío Estupendo No creía que podría Entrar aquí Una señora Estupenda Quizá ¿Qué? Pues Yo creo que podría Entrar aquí Te estás dejando A Wells Con todo el gis No puedes controlarlas Mientras se está curando La concentración Sí Sí que puedo Lo que pasa Que se ha tenido No se ha ido Bueno Aquí vamos a tener que poner Una alerta de fusión En plan de Si sois Ni siquiera digo Fotosensitivos Si sois personas Y tenéis ojos No miréis Da igual Cabrito Qué cabrito ¿Te creías que te podías escapar? El señor de la capa ¿Has estado hablando con Tomasín? Sí Wells Wells no te acerques No tiene barra de vida Nosotros y nuestro nuevo mejor amigo Creo que es inmortal No como otros Aprende todas de Wells Mejor que da la inmortalización Que es importante Oigo Pues por arriba está Veniendo a Gises A ver a Wells ¿No? No Vale Bueno pues nada Vamos No sé cómo me las apaño Que siempre veo a Gises Por el rabillo del ojo Y luego no hay Menos cuando hay un montón En pantalla Y dices ¡Ey! Reloces! Ya bueno No sé Me parecieron más amenazante ¿Qué es la rabia? Para confundir Y preocupar La puedes atraer ¡Hazla! No Así no ¡Mira! ¡Ajá! Ya no funciona No sé por qué No sé de qué habla No sé qué puede haber pasado Umbral sellado Uy 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 Eso es un toma Uy un toma sentadín ¡Eh! Creía que no me veía Dos tomas sentadines Un toma sentadín Se balanceaba ¿Qué cantidad de relojes? ¿Qué cantidad de relojes no te resultan más amenazantes en general? Bueno a ver Oficial de personal aljunto Es que ya ni siquiera Ni siquiera es un toma sentadín Es un toma sentadín Neymet Madre mía Eso aumenta en un 300% Su poder de toma sentadín Tú eres amigo mío Ahora Gracias el resto por haber dejado de disparar Hombre Un detalle Eh Au Señor ¿Cómo me sentan? Vete 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 ¿Dónde está el avión? ¡Ahora! ¿Y este pago? Pues es buena pregunta Aquí hay vida Aquí hay vida Mira Mírate Cómo saltas en el chiqui park de los relojes A ver Oye Wells Ah bueno Por ahí banda Muy bien Wells tú siga lo tuyo Que lo estás haciendo muy bien Creo que lo está distrayendo O sea Que te mueras ahora Vale Muy bien Ya está muertito Ya Y Wells está Pues no sabemos Oye Wells No sabrás qué hora es No 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 Por nada No me corre prisa saberlo No Por tener una idea Si tienes forma de saberla ahora a mano Me lo dices Wells es más inmortal que yo Qué guay Tienes un material en medio De esta sala segura No se acorre el objeto alterado Se le damos la puerta al salir Ah vale No podríamos dejar que saliera la gente Lo puedo entender Tendré que ocuparme del objeto alterado luego Si abro la sala segura ahora Wells podría salir herido ¿Qué dices? Es inmortal No es esto No es esto Está calcante Vamos Corbiz nos está esperando Bueno Voy un momento Enseguida Wells Wells ¿No entras en el baile con nosotros? No es Wells Yo como directora ¿Se ha quedado fuera? El señor Pero has entrado Ah bueno Vale Wells Lo entiendo Esto es donde está el bicho Ahí en el centro de la sala Un material alterado de estos Bueno Alterado no Un material Hoy se nota que esto ya no lo usan como oficina Claro Porque está en plan Todo lleno de salas de camping Y de lamentabilidad general Y de relojes ¿Crees que si empiezas a sacar reloj a reloj a reloj a reloj a reloj A reloj Puedes vaciar esta sala? Probablemente se multipliquen más Y luego puedes venir aquí sin Wells Para intentar abrir el objeto alterado ¿Qué sentido? ¿La impresora? Joder, claro Porque es importante imprimir cuando estás siendo invadido por la dimensión de los relojes Es muy importante imprimir cosas Toma así Dí que sí Uy, mira Es posible que oigas una sirena Están pasando ambulancias ¿Una qué? Yo no digo nada ¿Oy es una sirena? Vale, puede que sea cosa de mí ¿Has parado ya? Sí, sí A ti ¿Podría decirnos por qué abandonó el edificio ese día? Por cierto, el objeto se llama Reina del Ártico Había salido a comprar huevos en la tienda de la esquina con la 30 Por eso dejé a Michael solo en la habitación Era un recado corto Estaba dibujado en la mesa cuando me fui Tenía las ceras fuera Estaba feliz El edificio se vino abajo cuando estaba una manzana Volví corriendo y empecé a escarbar Los trabajadores de la ciudad encontraron a Mikey más tarde junto a la nevera Los dibujos seguían allí Le caen toneladas de ladrillo encima y los dibujos ni se menean ¿Cómo puede pasar eso? Conservó el refrigerador tras el accidente ¿Por qué? Sus dibujos seguían allí Dios ha debido de protegerlos por algo, ¿no? Cada día al volver a casa los miraba toda la noche La verdad me encontraba bastante mal entonces ¿Por qué vendía la nevera con los dibujos de su hijo? Estaban pegados o algo así Pensé en recortarlos los imanes Pero igual era mejor para mí no seguir aferrándome a ellos ¿Me explico? Todo el mundo decía que era hora de ir superándolo ¿A todo esto? ¿Qué tiene que ver mi nevera con el colapso del edificio? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo tiene que ver? ¿Algo tiene que ver? Ha muerto un niño, señora ¿Y un edificio? También Pues qué liada La nevera ¿Otra impresora? ¿Cuántas impresoras? ¿Hay impresiones que tienen que hacer aquí? En plan ¿Tú crees que estaban aquí todos sentados en las tiendas de campaña Alrededor de una fogata Y decían Oye Lucas Imprímete una foto de algo que no sea un reloj Para saber qué aspecto tiene Mucho, señora Explora Mucho, mucho Wells Guíanos ¿Dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que volver al click click? Pues no sé Suelta a Wells hasta llegar a Horowitz Que no nos está guiando Wells Wells, bonito, precioso Pero en principio estamos aquí Viniendo a buscar Y cuando pones el mapa te lleva aquí Logística, dice No, pero logística es el nombre o el objetivo Es que no Normalmente los objetivos están en amarillo Sí, contención logística Pues supongo que Tocamos el D Pero, ¿cómo y por dónde? Es una pregunta que hay Pues supongo Ah, no ¿Por aquí no has venido? No, por aquí no hemos venido Pues sea por aquí Pues me habría dado cuenta Porque me hubiera resultado muy inquietante Toda esta cantidad de relojes ¡Oh! Cuando quedó claro que no podíamos contener el objeto alterado Horowitz ordenó la retirada Conseguimos salir Pero el gis nos esperaba Llevió a Horowitz al cordel del motel Y volvía por los demás Madre mía Fuiste muy valiente, Pavo Muy valiente Soy el médico, el enfermero Soy médico Es mi heredra Hombre, no No Estas relojes son súper límites Mira, Wells Tu deber es curar a gente Todo lo demás Es una movida que te están vendiendo Para que hagas mucho más de lo que tienes que hacer Por menos trabajo O sea, por menos horas Por menos dinero Y por menos todo O sea, no, no te dejes No te dejes liar ¿Cuál dares le gusta este camino? La nevera Es posible Es posible Estoy pensando que hay varios sitios donde sale esto Y esto también salía del agujero cuadrado en el que vimos También había una especie de humillo que salía Y me preocupa Más lábados Vamos a bater uno Uy, que bien iluminado Sí, ¿no? Qué bien a gusto tenían que mear aquí Compresas, posiblemente Oye O sea, no es hábito ¿En el baño de señores? No, normalmente no Pero me parece muy bien Sí Puede ser Hay señores que tienen arreglo Claro Y a todo el mundo le puede venir una compresa ocasionalmente O sea, no tiene que ver nada con nada Es completamente cierto Bueno, pues No había ni impresoras Ah, pues Laris le gusta esto porque punto de control Bueno, está bastante cerca de donde vamos a tener que ir para Todo el objeto alterado, así que guay Mola Más impresoras Tomasín Ponk ¿Tú crees que cada vez que reventamos la impresora Tomasín hace una muesca en una pared? Y un día nos encontraremos una pared que básicamente estará hecha a punto de cruz Con las muescas de las impresoras que le hemos podido Yo me lo creería Había material de lecturas en la mesa, ¿no te ha gustado? ¿Dónde? Dentro de la oficina ¿Ahí? Sí Hostia, ni lo he visto He visto la impresora y me he olvidado de todo Chat del trabajo Partes no bien Vale, señor perro muerto A ver qué te parece esto ¿Te acuerdas de ese avión que trajimos? Lo que es un avión en condiciones Pues, a que no sabes a quién mandaron a catalogar cada piececita del avión para su análisis por sospecha de estado alterado Tuve que contar cada tornillo, tuerca y pieza de metal que no estuviera soldada Y eso fue solo el exterior del puto aparato ¿Sabes cuántas piececitas tiene un avión entera? Pues yo sí, yo sí Muy fan Está bien que descartaste las cosas que estaban soldadas Porque al parecer las cosas soldadas no pueden ser objetos alterados No, pero las cosas soldadas es una sola pieza Es que no te vas a poner a romperlas en piezas más pequeñas Porque ya es hacer más trabajo para ti y para nada Casi hemos salido de este umbral Pues se nota por estar aquí viniendo a saludar El piece es posiblemente la persona más antipsicótica que jamás existe Pues siempre saluda Siempre, siempre, siempre Sí, claro, es terrible Siempre he saludado Bueno, ahí se va a liar Ahí está ya liada, creo Wells, ¿qué opinas de esto? Wells, ¿cómo cuánto te gusta el color rojo? Wells, cuéntanos ¿Crees que combina bien con el amarillo de mi ropa? El dorado No creo, pero bueno Al otro lado de las rejas, ¿qué había? Eso es esta o no No, ahora no No Vale, la respuesta es nada Y a la izquierda lo que hay es gis Que he visto moverse sombra Ahí ves ¿Se ha propulsado? Madre mía Pues se veían un poquito en las sombras O sea, se veía una sombra como moverse arriba y abajo No lo he relacionado con los voladores He pensado que uno de los normales estaba correteando por delante de una luz Podría ser, podría haber sido perfectamente Coño, mi vida Ah, pues es muy buena pregunta Oye, vida de turritas, ¿dónde estás? ¿Cuándo ha ocurrido esto? Oye, vida de turritas La vida de turritas ¿Alejos estaba? Ah, pues sí Madre mía, cuánto hemos viajado y ni nos hemos dado vueltas La vida de turritas La vida de turritas Madre mía, pobre Es que es como en plan de Wells, ya te hemos dicho Sé que es muy gracioso Separarte de mamá en el supermercado Y buscar otros pasillos Para que no te encuentre Pero ahora no es el momento Me ha hecho un creepy Watson Se ha teleportado a mi lado Mejor Mejor que haga eso Y no que se quede atascado Besando una pared Hostia, sí Eso lo he Creo que he tirado ahora hasta aquí Puede ser Mejor que haga chasis Y se aparezca a tu lado Sí Voy a tener que bajar un poco la iluminación Algo Porque hay momentos que la luz Pero yo creo que se apuesta ¿Sabes? Que el juego dice Creo que está poco ciego Lo voy a cegar más Wells Wells, que hemos dicho Wells Que te podría haber explotado Un gis explosivo Por eso se llaman gis explosivos Porque se dedican a explotar Wells Ah, su puntería es Bastante mierda, eh Bueno, yo no controlaría A los pobres pringuis De la cadena trófica Los más pringuis Ay, pobrecito mío Sí, no estás Pobrecito mío Pobrecita Oiga, señora Yo entiendo que hay días Que una se levanta de la cama Muy cansada Y no le da la vida Pero se tendría que hubiera quedado Usted hundiendo en casa Wells ¿Tienes hiperactividad? Ups No, esa ha sido La pobre señora Random Muriendo de forma horrible O sea, porque ha bajado Corriendo ¡Hombre! Nivel 9 Wells Wells ¿Podrías darme tu tarjeta? Wells ¿Por qué tienes nivel 9? Wells ¿Qué has hecho? Darling tenía 5 Es el médico Tiene que poder llegar A todo el mundo Ah, ha bajado Corriendo a abrirnos ¡Ey! El cordel del motel está al otro lado Horowitz debería seguir ahí ¿Pero qué? Ah, perdón Es que me he desprestado Como que no tenía muy claro Dónde estábamos Maniquí de cintura La última propietaria del objeto Fue Madame... Algo Una cantante de ópera de Berlín Cuando su carrera terminó Por un escándalo Se trasladó a otro sitio Main Por motivos desconocidos Y protagonizó un libro Escrito por Stephen King Trajo todas las pertenencias De su anterior carrera Incluido el objeto Los lugareños afirman Que prácticamente No abandonó su vivienda En los pocos años Que pasó en ese sitio de Main Tras su muerte Ocasionada por algo en Main El Estado subastó sus pertenencias A no conocerse Parientes vivos de la difunta Existen diversos testimonios De primera mano contradictorios Pero los testigos del evento Mencionan algunos elementos Comunes en sus declaraciones Muchos de los testigos Observaron que numerosos maniquíes Atravesaron las ventanas De la casa Cayendo al exterior Algunos testigos Mencionan luces brillantes Otros Una voz aguda que cantaba No podemos replicar eso Varios civiles En el interior de la casa Quedaron hospitalizados Por diversos motivos Civiles en el interior Que hacían en el interior de la casa Dos fueron aplastados Y murieron Pues cuando fueron a investigar Había gente dentro de la casa Y dos Los espuchuaron Los agentes fueron enviados A abrir un artículo relacionado Con la situación En el análisis diario De los periodos locales Que realiza la agencia El objeto fue rápidamente Identificado Y transportado a la gente Igual Igual pasó de maniquí a reloj Porque se multiplica Y eso Puede ser Que salía una misión nueva Creo No era de las de mantenimiento O sea Vale, vale Sí, sí Pues a Vale, vale No, ni caso Ni caso A ver Yo lo he visto y me he extrañado Creo que siguiendo por esa No, aquí está Horowitz Aquí a la izquierda No, no No, porque Horowitz Está fuera Está fuera de este plano Aquí hemos llegado por el motel Vale No estoy segura Creo que no Que todo el rato Es el mismo plano Ah, no, claro Que el motel Nos llevan a otro sitio Sí, sí, sí Cierto, cierto Nos lleva a la agencia Entonces igual está Al otro lado de logística Sí Si conseguimos llegar No hemos llegado aquí antes Igual porque hay puertas Aquí no hemos estado No Pero por qué Pues no lo sé Igual sí que es una versión De la agencia Que está como debajo De la agencia de verdad No lo sé Ok Contención central Plataforma ¿Qué diablos está eso? No sé El sitio este es muy raro Sí, este es el sitio De los ordenadores Pero Igual aquí no se podía Entrar desde O sea Esto es Arquitecturalmente Como se diga Ahí es donde está Horowitz Pero igual Puromente el mato Ves que hay dos lados Que venimos Y van a estar al otro lado Es posible Es posible Porque es verdad Que los dos lados Seben idénticos Al fin le hemos dicho Mira, vamos a probar Por este lado Y a ver qué pasa Y no me he olvidado Que el otro lado existe Bueno, ya hemos vuelto Habla con Wells En el punto de control Porque Horowitz ha muerto No sé Ya llegaremos Vale Están la escalera Bueno, toda esta parte Sí que la hemos visto Vamos a Al otro lado Para ver que no hay nada Efectivamente Y ahora vamos a hablar con Wells Wells ¿Quieres ir a hablar con Horowitz? Horowitz Vamos Ah, vale Escolta a Wells Hasta llegar a Horowitz Vale A ver si te quieres pasar Por el punto de control A grabar o algo Sí, supongo Vale Esta puerta No la ha roto ya Espera Espera Me pasa algo raro Ay, Dios Mierda Mierda El El gis El gis Le ha quitado El Horowitz Creo que es la primera vez Que vimos esto Oh, Dios, no El gis Le ha quitado El aro No gis Se ha apoderado De él ¿Dónde está? Ah, mira Me le ha quitado No lo he subido No lo he subido Wells, tienes un botiquín No, no está roto Y cómo, coño Debería hablar con Wells Para ver si está bien Cómo, cuñeta Sí, sí O sea No parecía roto Escuchame, Wells Siento mucho lo de tu amigo Oye Gracias Gracias Y gracias por venir a buscarme El área de Horowitz De vida debería ser en el umbral Siempre pensaba más en otros que en sí mismo Por lo menos el objeto alterado del ancla Está encerrado con los relojes Así se pudra allí Tenemos que ocuparnos del objeto alterado Antes de que nadie más salga herido Tengo que volver y contenerlo Ve al sector ejecutivo Wells Les hace falta un médico Gracias directora Haré lo que puedo allí Hasta que he llegado aquí No había visto los cuadros en las paredes Dos puntos de habilidad recibidos Eso veo Enemigo interior Nueva misión Que es lo de la... Investigadas al segundo Lo del ancla Pero vas a ir por punto de control Pobrecito Me mosquea mucho lo de Horowitz Sí, sí, sí General, sí Porque entre otras cosas Turritas no habría costado nada Arrastrarlo hasta un punto de control Y teleportarte Sí, sí ¿Está puerto hasta ahorro tanto? No Nada Porque antes no había forma buena De conectar... Mira, hombra al sellado Puedes teleportarte a un hombra al sellado Habilidades Un poquito más de vida quizá Un poquito nada más Un poquito, feliz Una chupita más de vida Contención Ahora está amarillo Sí Estábamos comentando Fuera de cámara Que ahora todos los nombres Vuelven a estar en rojo Y no tenemos ni idea De por qué Esto ¿Dónde estamos? No exactamente Porque logística El punto de control está... La misión Puede que sea donde hay una misión Ah, puede que sea donde tenemos que hacer la misión Vale, vale Sí, quiero ser Sí Conecto Conecto Esto es donde estamos Sigue siendo aquí Sí, conecto Mantenimiento Mantenimiento Está amarillo O sea que no tiene nada que ver con la cantidad de enemigos que haya Tiene que ver con lo que tenemos que hacer Vale, bien Bien pensado Curioso ¿Vamos a mirar esto? Sí Depende de lo que dura Igual podemos hacerlo en este mismo capítulo Venga ¿Cuál es el más cercano? Este Creo que sí Bueno, sí Se mira más el otro Las mejoras del escudo pueden aumentar tus capacidades ofensivas En plan que sabemos que eres como Emily Que solo te interesan las cosas que te permiten partir caras No recuerdo dónde estaba él Ahí hay un reloj Aquí encontramos a Wells Y luego Wells abrió una puerta Que era de nivel 9 y nos cagamos vivos Vale, que entonces es el siguiente Sí Que será este Entrado, lembrado, sellada Sprintart te permite reubicarte en combate Y a los enemigos les costará darte cuando lo haces Salvo cuando no Salvo cuando no Vale ¿Eras después de esto o antes de esto? Antes de esto Y había un shelter sellado Sí Que Wells nos dijo Ay, es que con esto hemos conseguido Son los vatos Sí Bueno, aquí hemos guardado el ancla Para que al ancla no le pasen movidas No sé qué coño Pero era después de todos los relojes No, no, eran durante los relojes estos Básicamente, creo Que había un shelter Cerrado por ahí Quiere ser por aquí Porque está viniendo aquí Y a Hill le gusta decirlo A Hill le gusta sentirse participante Y participado ¿Has oído? ¿Es de los invisibles? No, es de los invisibles ¿Seguro? Porque sonaba del ocio en alto Sí Y un algo más de invisible no hacía WIF No hacía tanto WIF No se Vuelvo No es que me puse O sea Madre mía ¿Qué pasa ahí? Pues no sé También te digo que es muy educado por su parte Anunciarse aullándote en la cara Y siempre sabes que están y se acercan. ¿Crees que explotan a puesta? ¿O crees que se tropiezan, se caen y hacen hoy y la apretan ahí? Pues a veces igual hacen eso, ¿eh? Porque es que a veces parece que se tropiezan al suelo. Esta es la sala segura que me enseñó Wes, la que tiene el objeto alterado adentro. Estabas diciendo algo sobre las explosiones. Sí, que a veces parece que se caen al suelo y dicen, bueno, pues ya que estoy en el suelo explota. Asumía que esto iba a pasar. Oh, pues como Shelter, me parece amplio, espacioso y divino, ¿eh? Sí, no estoy muy segura de que esto sea a sin tener. ¡Papi! Umbral con efecto manifestado en el sector de contención. Elmer en el departamento de al mismo tiempo aparecieron varios en la zona, hiriendo y matando a muchos. Tras completar las operaciones de rescate y se envidió a un escuadrón de soldados a descubrir el epicentro del umbral. La inmensa cantidad de relojes, asumimos, imposibilitó la expedición. Se selló la zona cuando se determinó que retirar los relojes era imposible. El departamento se reubicó y se abandonó la zona. Los investigadores creen que el umbral introdujo materia inestable en nuestra dimensión, que adoptó la forma de PIP como PIP al introducirlo en un PIP más estable. Ah, o sea que lo de los post-its que está pasando en la sala, de los post-its, va a acabar provocando que la... muy bien. Sí, es posible. Esto lo ha hecho Salvador, no Darling. Es curioso porque tampoco se entiende a un carajo. Ya, un poco. Creo que es porque igual Salvador tiene más que herencia a la censura de la que debería. Genial. Más relojes. Pues bueno, pues bien. Me está dando un poco el toque porque me apetece cogerlos todos y ponerlos alineaditos, ¿sabes? Como si fueran bloques de Tetris, pero con relojes. ¿En el cortafuos, quizás? Sí. Camino a alguna movida. Ni siquiera sale del mapa. Pues esto sí que serviría como entrenamiento para el plano astral. ¿Y el ancla? Eso es un ancla, sí. Está un poco petada de Heels, no pasa nada. ¿Cómo voy a cruzar eso? ¡Con una impresora! Sí, mientras piensas vamos a reventarle a esta impresora a Tomasín. Tomasín, ¿cómo te pasas, tío? Tomasín ahí en plan de, yo lo que intentaba. Míralo un poco hacia abajo, ¿qué hay abajo? La muerte. La muerte y un saliente. Yo creo que eso es muerte. Yo creo que eso es muerte, sí. Igual lo que me falta no es un doble salto, igual me falta volar. Volar. Directamente. Volar directamente. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el capítulo de relojes. Porque el ancla no la vamos a conseguir, claramente. Y volver la semana que viene, ¿dónde iremos? ¿Algún sitio? Bueno, dice que investiguemos la sala segura. Pon el mapa. ¿Qué sala segura es esa sala segura? Esa es donde estamos. La sala segura es el shelter. Ah, vale, entiendo. Pues, eh... No, no, esto no lo podemos hacer. O sea, aquí necesitamos otra habilidad o algo por el estilo. Porque aquí no hay nada más. Porque quiero decir, las paredes ya las han mirado todas bien. Sí. Todas. Si ella ha dicho, ¿cómo voy a llegar hasta ahí? Es porque no sabe cómo llegar hasta ahí ahora mismo. Ya, pero nos han dado la misión. ¿Puedes explorar un momento las paredes? No esas de ahí, las que están para atrás. Esas de ahí. Y ahí hay un huequito y no hay nada. Y miras para arriba y tampoco hay nada. Oye, Tomasín. Tomasín, tienes tus ratitos, eh. Yo creo que aquí nos falta una habilidad. Pues puede ser. Y por eso me estaba despidiendo. Ah, bueno. Pues nada. Lo puedo entender, lo puedo entender. Nos vemos la semana que viene en la que haremos alguna otra cosa. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias por ver el video